¡Ok! ¡Ok! ¡Capitán Gato cantando! ¡Micrófono Saturado Edition! ¡Ya! Un pato que va cantando alegremente ¡Cuac, cuac! Cuando se encuentra un lindo gato ¡Miau, miau! Para cantar Rosanova ¡Un canso! Se entusiasmo alegremente ¡Cuac, cuac! Para cantar a la gente ¡Cuac, cuac! Y un perrito que ahí estaba Empezó a cantar Cuando lo quería ¡Suscríbete! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡No lo sabía! Sus notas de alta era porque era el gato La voz del pato era más chungo y sacando Y en la nota final de la mujer ¡Cuac, cuac! ¡Cuac! Vamos a nadar ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Un pato! Se entusiasmo alegremente ¡Cuac, cuac! Para cantar a la gente ¡Cuac! 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 Y la cantamos a nueva ¡Cuac! ¡No querrán! ¡No querrán! ¡El pobre pato se desafía! ¡Cuchicuchicú no le sale! ¡Sus notas feas eran porque no es de gato! ¡La voz del pato era más que un desacato! ¡Y en la nota final lo empujaron! ¡Y se puso a nadar! ¡Cui, cuí, cuí! ¡Cui, cuí, cuí! ¡Cui, cuí, cuí! ¡N-N-N-N-N! ¡N-N-N!